¡Ah! ¡Mamá! ¡Ven a ayudarme a ponerme la faja para esconder esta barriga! ¡Que allí viene mi novio! ¡Y por nada el mundo puede verme así! ¿A esconder la barriga? ¿Y eso por qué? ¿Acaso tu novio no sabe que estás embarazada? ¡Por Dios, mamá! ¿Cómo crees que le voy a decir a Carlos que estoy embarazada de otro hombre? Un hombre que no es nada tuyo, que ya no está en tu vida. No puedes ocultar algo tan importante como eso, Vanessa. Además, ponerte esa faja tan apretada puede ocasionar problemas en el embarazo. ¡Mamá! ¡Por primera vez un hombre se interesa en mí y me toma en serio! ¡Carlos se ve que me quiere! ¡Y no puedo decirle que estoy embarazada de otro hombre y pretender que me acepte así! Si él de verdad te quiere, te va a entender. ¿A dónde vas a llegar con esta mentira? ¿Qué vas a hacer cuando tu hijo esté a punto de nacer? Vanessa, hoy tienes cuatro meses y lo puedes esconder. Pronto tendrás nueve. Entonces... ¡Mamá! ¡Un paso a la vez! Sí, por ahora ayúdame a que Carlos no se entere hoy. Está bien, Vanessa. Espero que no quede muy apretada. Rápido. Vanessa, ¿para qué te pones eso en la barriga? Hermanita, no preguntes tanto y no hables mucho. Me estoy ocultando la barriga porque voy a hacer un casting de modelaje. ¡Guau! Disculpen, sé que no me invitaron a pasar, pero ya tengo un minuto afuera y no se han dado cuenta. ¿Interrumpo algo? Carlos, mi amor, la verdad no me di cuenta que llegaste. Es que estaba distraída contándole a mi mamá lo buen hombre que eres. Que a pesar de que llevamos tan solo tres meses, pareciera que nos conociéramos de toda la vida. Sí, y también ya era hora de conocer a mi suegra. Un gusto conocerla personalmente, señora Marta. El gusto es mío. Yo también quería conocer al hombre que mi hija dice que la quiere tanto. ¿Y a dónde van a ir? Bueno, en realidad es una sorpresa. Lo que le puedo decir es que estoy muy seguro que a Vanessa le va a encantar. Mira, amor, te traje esto. Perdón, ya vuelvo. Parece que Vanessa está muy enferma. No es la primera vez que hace eso. Eso no vale la mujer. En realidad, yo también quería preguntarle. ¿Usted qué respeta a mi hija? Claro que la quiero. Y la respeto mucho. Si en realidad lo que quiere saber es que si Vanessa y yo, la verdad, aún no ha pasado nada. Pero insisto, yo pienso que debería llevarla al médico. Es muy extraño que tenga tantas náuseas. No se preocupe, señor. Ella no está enferma. Solo tiene náuseas por el bebé. ¿Bebé? Sí, ya hasta se le ve la pancita. Solo que se la oculta con una faja. Solo por el modelaje. Qué pena. Ya estoy lista. Lo que pasa es que mamá y Carlos... El hombre que tanto te quiere, se acaba de ir. Se enteró que estás embarazada. ¿Y por qué se dio cuenta que estoy embarazada? Tú le dijiste, mamá, ¿por qué? Si te dije que esto era muy importante para mí, que él no se diera cuenta. Yo no le dije nada. Solo que las mentiras duran muy poco. Fue Sofía la que le contó del modelaje. ¿Qué quieres, Vanessa? Mira, si te contesté es porque quiero escuchar de tu propia voz que es lo que tú pretendes. ¿Qué pretendías conmigo? Carlos, mi amor, todo tiene una explicación. Déjame hacerlo. Déjame explicarte. Vuelve, sí, por favor, te lo suplico. Aquí la única explicación que existe de todo esto, Vanessa, es que yo soy un tonto. He sido el único tonto que te ha respetado y te ha querido de verdad. Hasta el punto que no te he tocado ni un solo pelo. ¿Y para qué? Para que al final del camino me digas que tienes un hijo. Y a los nueve meses saliste embarazada por arte de magia. Tú no eres un tonto. Tú eres un buen hombre. Carlos, yo me enamoré de ti. No quiero perderte. Lo siento, Vanessa. Pero ya es demasiado tarde. Ya tú me perdiste. No te quiero volver a ver nunca más. ¡Carlos! ¡Carlos! Señora Marta, ¿qué necesitas? Necesito hablar contigo. Y espero que me invites a pasar. Porque es muy importante. Carlos, tal vez no esté muy segura de lo que dice mi hija. Que la quieres de verdad. De lo que sí estoy segura es de lo que yo siento. Y cuando te vi entrar a mi casa, sentí que eres un buen hombre. Y que la amas de verdad. Pero quiero que sepas que amar no es solo decirlo de la boca para afuera. Sino demostrarlo de verdad. Un momento, señora Marta. Usted me quiere decir que yo para demostrarle mi amor debo aceptar todas sus mentiras. Y un embarazo que ni siquiera es mío. Yo a su hija la he querido y la he respetado de verdad. Si hay una persona aquí que no sabe del amor, es ella. Vanessa es una joven que solo tiene mucho miedo. Pero es una buena persona. Solo que no ha tenido suerte en el amor. Solo ha tenido dos amores en su vida. Y ambos la han hecho sufrir. Han jugado con ella. Y Ricardo apenas se dio cuenta que estaba embarazada. La dejó y se fue fuera del país. Muy descarado. Mi hija no volvió a sonreír hasta que tú llegaste a su vida. Pero debía asegurarse que tú eras diferente. Por eso te pidió espacio y que la respetara. Hasta no está preparada. Pero cree que un hombre bueno como tú jamás podrá aceptar la mala suerte que ella ha tenido. Si de verdad la amas, demuéstratelo a ti. Solo quería decirte esto. ¿Y si te vuelven a dar náuseas? ¡Carlos! ¿Aún quieres acompañarme a donde te invité? Pero tú dijiste... Sé que te dije tantas cosas, Vanessa. Pero también comprendí que las personas merecemos otra oportunidad. Y yo quiero ser tu segunda oportunidad. Pero eso sí. Sin mentiras. Te prometo que no van a haber más mentiras. Gracias. Gracias por estar aquí. ¿Y qué te hizo cambiar de opinión? Eso no es lo que importa. Lo importante es que estoy aquí para ti. Y para tu hijo. Que quién sabe. A partir de hoy podrá ser nuestro hijo. Si te quiere. Marta tenía razón. Amar a una persona no basta con solo decirlo. Debemos demostrarlo. Sé que lo que Vanessa intentó hacer no estuvo bien. Pero entendí que solo era una mujer con miedo. Aferrada a un único amor que sentía que podía darle lo que tanto había anhelado. Y yo solo estuve dispuesto a ser ese hombre.